Cada mañana... ...en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días. Le llamo del Departamento de Reclamaciones de la Compañía de Telefonía de... Sí, sí, dígame. Muy buenos días. Yo no sé con quién hablo. Aquí tenemos un titular que es la señorita Doña Sonia. Sí, sí, soy el esposo de ella. Ah, perfecto. Pues muy buenos días. ¿Me dices su nombre, por favor? Miguel. Vale, señor Miguel. Muy buenos días. Soy el responsable del Departamento de Atención al Cliente... ...y sobre todo el Departamento de Reclamaciones Directas. Sí, sí. Hay una reclamación por parte de ustedes hecha de la semana pasada. Sí. Bueno, ha habido varias llamadas telefónicas reclamando y, por supuesto, al final también han hecho ustedes... ...una correspondiente reclamación referente a un sistema de línea que ustedes no han aceptado, ¿no? Sí. Bien, ¿me podría contar qué es lo que le está pasando, señor Miguel? Mire, lo que pasa es que hace un mes atrás contratamos el Internet por medio del módem, del USB. El módem, sí, correcto, sí. ¿Vale? Con la tarifa esta de 15 euros al mes más IVA. ¿Vale? Entonces, eso. Y yo, al recoger la carta del buzón, el recibo, me llevó una factura de 145 euros. 145 euros tiene aquí la factura. Sí. Nosotros en ningún momento queremos hacer ningún tipo de truco para que ustedes apunten a estos contratos. Lo que ocurre es que ustedes, dentro de lo que es la ignorancia de ustedes y la incultura que les procede, no tienen ustedes el conocimiento de saber que todo tiene unos gastos de instalar lo que es la instalación, en este caso el model, y luego otra cosa, señor. Nadie regala nada. Nadie regala nada. Ustedes, lo que ocurre es que cuando ustedes ven estas ofertas, por supuesto que son verdaderas estas ofertas, pero luego está, dentro de estas ofertas, existe lo que es el mantenimiento creativo que se le da para que ustedes puedan hacer este servicio. Es decir, nosotros no podemos, señor, hacer un contrato de 15 euros cuando usted sabe perfectamente que usted tiene un model con una resistencia de 12 megapíx. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver, señor, nosotros intentamos de una manera operativa por el teléfono explicarles, pero luego está en ustedes que al ser ustedes limitados del conocimiento de este tipo de servicio, dan ustedes los problemas luego de reclamaciones. ¿Me explico? Vale, entiendo. No, no, entiéndalo, pero tiene que darse cuenta usted de lo que es la limitación de ustedes. Es decir, ustedes ya como personas, digamos, clientes, son limitados. Sin limitados de conocimiento, de entender cómo funciona este sistema y sobre todo con los modeles que le estamos instalando. Pero ustedes no pueden tampoco estar reclamando por reclamar. Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa. Si es que yo... Ignorante. ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, que me estaba comentando mi compañero que dice que es la ignorancia de ustedes la que les lleva todo esto, pero vamos, es un compañero mío de aquí al lado. Ah, vale. No, que son ustedes ignorantes, se refería mi compañero. Mmm, vale. Bueno, mire, y ya no me vuelvo el otro día porque ahora ya no tengo tiempo y hasta luego. Oiga. Ya me lo traes. Dígame. Eh, buenos días, señor Miguel. ¿Sí? Sí, sí, soy el operador de... Que me ha dejado usted colgado. Es que estoy trabajando, mire, ahora no puedo atender. Vale, le voy a pasar de todas maneras un momentito con el departamento para que le pongan un sello como reclamación urgente porque le vamos a quitar todo ya. Porque usted... Vale, escúcheme. Bueno, ahí... Dígale a la que ha llamado que, por favor, que estoy trabajando, ¿vale? Vale, yo le paso de todas maneras. Espera un segundito. Vale. Ya te vale. Ya, 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 ya caí, ya, ¿eh? Sí, ya te vale. Pero, Miguel. Sí. ¿Cómo estás, simpático? Que soy Isidro Montalvo del programa 3B3 de Cadena. Diga que te estamos gastando una broma. Que vaya la que tienes, Lía, porque no te quieren quitar el megabytes este. Sí. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Vale, vale, igualmente. Venga, hasta luego, Miguel. Adiós, Noelia, bonita. ¡Chao! ¡Vamos ya con el modelo! ¡Ahí, anda! En Cadena Vial... ¡Atrébete! ...con Javier Cárdenas. ¡Atrébete! ...con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, le llamo de la compañía de seguros, de un problema que ha tenido usted con un contrario en un parking de... Sí, bueno, un problema... yo no estoy de acuerdo con... sé lo que me va a decir, pero no... yo no voy a firmar eso. A ver, dígame. Bueno, primeramente, buenos días. Buenos días, dígame. Buenos días, sí. Buenos días. Bueno, soy perito de la compañía contraria del vehículo, que parece ser que tuvo usted un roce con el vehículo de al lado. Sí. Yo quisiera que me contara, por favor, qué es lo que ha ocurrido, para ver si podemos darle solución, porque este señor me ha llamado ya unas siete o ocho veces, y yo quisiera también ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Bueno, mire, yo dejé mi coche en un parking de un supermercado, ¿vale? Y cuando yo fui a cogerlo, el coche, yo tenía una nota en el parabrisas, y me decía, de malas maneras, tengo una nota en casa. O sea, usted me ha dado un golpe a mi coche y se ha ido, y yo le pienso denunciar a la compañía, y aquí le dejo mi número de teléfono. Entonces yo llamé al número de teléfono, hablé con él, y me dijo que yo le había hecho un roce a su coche. Yo no soy consciente de haberle hecho un roce a su coche. Y le dije al señor, digo, como comprenderá usted, en un parking de un supermercado enorme, si yo hago un roce a su coche, o lo pongo en otro sitio el coche mío, o lo saco del parking. Vale, yo le cuento un poco, porque por supuesto yo tengo que llamar en este caso a favor de lo que es mi cliente, porque yo la escucho a usted y la veo, digamos, con esa forma de expresármelo, que yo la reconozco, que bueno, que puede ser que tenga usted toda la razón correspondiente a lo que me está contando. Pero es que está usted diciendo que no, y dice este señor que sí. ¿Y eso cómo lo demuestra él? ¿O cómo lo demuestro yo? Es que parece ser que está a la altura el roce de donde tiene completamente lo que es la parte suya del coche, entonces, claro. Mire usted, si quiere otra prueba más de que eso estaba ya, yo, en el momento que el señor me dejó esa nota, yo tengo uno dado de mi compañía, o sea, a mi compañía, por el roce ese que él dice. A mí me parece muy bien que usted tenga un parte dado en un taller donde usted tenía ese roce. Sí, anterior a esa fecha, ¿eh? Sí, sí, pero yo le voy a explicar, yo le voy a explicar, yo lo que no puedo hacer es deshacerme de mi cliente, no darle la razón, aunque no la lleve. O sea, que usted le tiene que dar la razón a su cliente, aunque no la tenga. Sí, porque le voy a decir una cosa, de una manera o de otra, claramente, no sé cómo vamos a hacerlo, pero usted va a tenerle que pagar a este señor el roce. Pues no lo sé, yo estoy dispuesto a ir a juicio y decir que yo no reconozco ese golpe, y es una tontería, o sea, ya es una cabezonería, porque yo ya le digo que tengo un seguro a todos los riesgos. Y llegaremos a juicio, vamos a ir a juicio. Encantada, estoy acostumbrada a ir a juicio, no va a ser el primero. Muy bien, y por otra parte le digo, no, es que a mí no me hace ninguna gracia su comportamiento, y por otra parte le voy a decir una cosa, son ustedes muy malas conductoras, son ustedes personas que deberían de estar en casa haciendo otras labores que son las correspondientes. Uy, pues además me encanta barrer y fregar, no es el trabajo que me cuesta coger el coche, porque lo que más me gusta es coger la fregona y el cepillo. Si yo a mí misma me llamo gladiadora del hogar, si no se figura usted lo bien que se me da mi barrer y fregar, prefiero coger la fregona y ser gladiadora del hogar a coger el volante. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, y así no tengan ustedes problemas a las compañías de seguro, porque ustedes vuelvan a repetirles que son las que más tienen incidentes sobre siniestros de vehículos, porque van ustedes pintándose, comiendo bocadillos y pintándose los ojos y dándose cremas. Es verdad, yo los ojos me los pinto regular, porque como ya tengo cierta edad, tengo mal pulso, entonces la raya del ojo no me la puedo pintar bien en el coche, porque como el coche se va moviendo y yo mi pulso regular por la edad, pues la raya no me sale bien. Pero vamos, los labios sí me los pinto mientras voy conduciendo. Muy bien, pues nada, simplemente le voy a decir que automáticamente nos veremos en el juicio, va a pagar usted pero en condiciones este tipo de rayajo, y otra cosa que le voy a decir, más tiempo en casa limpiando y fregando y planchando, y menos el coche, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, si además no es un consejo estupendo, si es lo que más me gusta de mí. Correcto, pues le voy a pasar un momentito con la persona que tiene que hacer el parto de incidencia de la compañía. Vale. Mari, hola, Raquelita, gladiadora del hogar. Ay, Javier, ¿cuándo lo voy a hacer en el radio que me oiga? Reyes. La gente se va a descojonar con lo de gladiadora del hogar. Reyes. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo, bonita del programa Atrévete de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu hermana. Dice que vas, vamos, que vas tirando de freno de mano y haciendo, vamos, derrapes y de todo, vamos, código vaquilla. Bueno, es que me enseñó este Alonso. Alonso te enseñó. Adiós a las dos, adiós Raquel. Gracias, Isidro, adiós. Adiós, bonita, chao, 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 chao. Venga, y el rayajo del coche. Gladiadora. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Vial. Diga. Oye. ¿Quién llama? Que estamos cortando la madera de la escalera. No me habéis dado bien las medidas. Que se lo dije a Ricardo ayer. Atiende, ¿a dónde llamas? Escúchame un momento. Atiende, ¿a dónde llamas? Angelines, Angelines. Aquí no hay ningún Angelines. Escúchame un momento. Nada. Que no hay Angelines aquí. Oye, escucha, ¿Angelines? Que no, no hay Angelines. Que sí hay Angelines. Que no hay Angelines. Escúchame un momento. Que te has equivocado de número. Bueno, te cuento un momentito y luego ya me lo dice lo que tengas que decir. Venga. Me llamó Gonzalo ayer por la tarde. Que dice que no está bien cogida la medida de la escalera que le había dado tu cuñada, la Parisa. La Parisa esta, la que está casada con Juan. Atiende. No tengo cuñada que se llame así. Oye. No, ese es el teléfono y no me llamo Marisa. Escúchame. Así que no tengo escalera que arreglar. Raquel, escúchame un momento. Venga, te escucho. Si es que estamos con la cansinera, que no queremos entrar en el juego, que me digas tú a mí si Ricardo tenía derecho a coger las cepas que ha cogido. Pero que yo no tengo a nadie que se llame Ricardo. Que has llamado mal. Si es que estamos nada más que con la tontinera todo el día y estamos nada más que no queremos ni trabajar ni queremos hacer nada. Pues estás con la tontinera, pero marca otro número que este no es. Escúchame otra cosa que te voy a contar. Dime. Escúchame, que me ha llamado Ricardo que nos ha pagado la contribución de las eras. Bueno, pues Ricardo no habrá pagado, pero yo no tengo eras, ni tengo Ricardo, ni tengo nadie. Anda, Dios. Oye, escucha. Diga. Eh, que se me ha cortado. Si es que estamos con nada más que que nos gustan más que colgar enseguida. Pero atiende, que aquí no hay ningún Ricardo, que yo no me llamo Marisa, que yo no tengo eras, que no he mandado a hacer ninguna cosa de escalera. Marca otro número que este no es. Otra cosa que te quiero comentar que me ha dicho Camilo. Pues no sé quién es Camilo, a no ser Camilo José Cela y ya murió el hombre. Escúchate un momento. El momento que te gusta, Alfonso, que te gusta estar nada más que metida en todo. Escúchame. Que qué hacemos con la poda de los olivos, de limón. Llama otra vez. Diga. Oye, que ya está, que ya está todo solucionado, que me acaba de llamar Ricardo. ¿Qué escuchas? Es que se cuelga, así que la cobertura... Atiende, que no conozco a ningún Ricardo, por favor, que llames a otro número, que aquí no es. Vale, ya está, sí, ya está. ¿Ya está? Ya está, sí, que no hace falta tampoco pones así. Pero es que no te conozco de nada. Pero si no, tampoco nada, pero que me he equivocado. A ver, oye, ya está, otra cosa. Dime. ¿Qué hay que tener de comer? Te marchas a la funda al sopapo y ahí te lo dirán. Con Javier Cárdenas.